¿Cómo ha sido esta experiencia tu primera vez en Espolit? Ha sido sumamente linda, ayer llegué un poco nerviosa, así como no conozco nada, pero hoy llegué emocionada a conocer nuevos amigos y conocer otra vez, o sea, saludar a los que ya conocí ayer. Súper lindo, me encanta. Bueno, Jennifer es puertorriqueña, pero ha vivido entre Puerto Rico, Orlando, Ohio, ¿verdad? Sí. Ella adoradora en su iglesia y aprendiendo pues muchísimas cosas. ¿De dónde sale, de dónde surge esta idea de parte de Dios de empezar a cantar, a componer, a hacer videos, a entrar en un mundo donde tú no pensabas entrar? Pues en el 2012 recuerdo que acepté un llamado que hicieron en la iglesia como a entregarme a Dios, ¿verdad? Y yo quise entregarme, yo quise decir, Señor, úsame. No estaba pensando en música, había dejado de cantar, solamente decía, Señor, úsame como tú quieras. Así sea, hasta pensé estudiar teología y de ahí empecé a tomar unos cursos y a dar estudios bíblicos y me nació el empezar a componer. O sea, Dios me regaló la habilidad de componer música. Y de ahí, wow, por primera vez como que puedo cantar lo que escribo. O sea, entonces una amiga que canta me dijo, ¿debería grabar eso? Y yo dije, no, yo no puedo grabar eso. Yo no, no, canto suficientemente bien para eso. Y ella, no, sí, te cantas muy bonito. Y yo, igual no tengo el dinero. Y ella, no, o sea, me empezó a explicar un poco más. Y ahí fue la primera vez que pensé, tal vez, tal vez puedo grabar. En otro momento mi hermano me dijo, tú eres una soñadora. Y yo le dije, sí, por fin alguien me entiende, soy una soñadora. Y me dice, pero tú no haces. Y yo me quedé como que, ¿qué? Y me dijo, tú no haces. Y yo, es verdad. O sea, siempre había soñado con muchas cosas, pero nunca había hecho algo tangible para hacer mis sueños una realidad. Pero Dios me regaló el de todo mi corazón. Y comencé a grabar el disco en el 2017. Y tres años después pude lanzarlo. Pues mira, qué importante todo lo que Jennifer nos dice. Ella tenía un sueño en su corazón, pero no sabía cómo llevarlo a cabo. Y eso es importante porque tantas personas pueden identificarse con el testimonio de Jennifer. Cuando Dios habla tu vida y empiezas a compararte con los demás. No, pero yo no canto tan bonito como aquel. Yo no entorno tan alto como tal persona. Yo no tengo la capacidad. ¿Cómo yo voy a sacar un disco? ¿Cómo rompiste ese temor, Jennifer? Atreviéndome a creer, avanzando en fe. Y realmente es increíble porque yo no voy a decir que yo soy la persona más talentosa del mundo. Pero Dios no busca al cualificado, sino que Él cualifica al llamado. Y cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios, hay que testificar. Hay que testificar. Bueno, háblanos de esa canción que estás lanzando, ese sencillo. Cuéntanos cuál es el mensaje que tú quieres transmitir. Y cántanos un poco también para que conozcamos tu linda voz. Esta canción de testificar es muy especial porque la compuse pensando en mi hermana, que a temprana edad tuvo algunos problemas médicos. Y en su adolescencia, a finales de su adolescencia, tuvo una hemorragia cerebral y una operación del cerebro. Pero lo único que a ella le quedaron fueron las cicatrices de la cirugía, del proceso. Y yo un día, en el futuro, después de eso, pensando, wow, qué fuerte. O sea, qué fuerte es porque ella siempre con una sonrisa y todo lo que ha pasado en su vida. Y empecé a escribir, you are strong, you are amazing. Tú eres fuerte, eres increíble porque Dios te da la fuerza para seguir adelante. Y ahí compuse esta canción. Dios es fuerte, Dios es poderoso. Cántanos un poquito para conocer esa hermosa canción acerca del testimonio de tu hermana. Dios es fuerte, Dios es increíble. Dios te da la fuerza para seguir adelante. Just keep on praying, you are strong, you are amazing. Never give up, keep holding on and testify. ¡Felicidades! 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 Me gusta mucho cuando la gente se atreve, la gente se lanza, porque creen en una palabra que Dios le ha dado. ¡Felicitaciones! Gracias. Ese video ha ganado unos premios y también la canción. Sí, la canción está acompañada de un video de música y tiene siete testimonios dentro del video. Ese video como que realmente saca a la luz lo que es la canción y es lo que le da vida a esa canción, los testimonios. Y bueno, el año pasado, en el 2020, ganó el tercer lugar como Mejor Video Musical en el International Christian Film and Music Festival, el Festival Internacional de Música Cristiana y de Videos, de Películas. Y este año fue nominado como lanzamiento del año para los premios ARPA también. Pero son los testimonios, o sea, es la mezcla de los testimonios con la canción. Es una bendición. ¡Qué lindo! Pues felicidades. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden ver el video? Por YouTube pueden ver el video. Y estoy igual en YouTube, Facebook, Instagram, Jennifer Sanabria Music. Jennifer Sanabria con S. Music Testify. Esperamos pues, Jennifer, que Dios te siga abriendo puertas, sigue perseverando, adelante. Que hay muchas cosas lindas para ti. Gracias. Amén. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.